¡A la verga, güey! ¿A qué, Max? ¿Cómo chocan, güey? ¿Qué pedo? ¡La verga! ¿Por dónde, por dónde, por dónde, por dónde? Al chile, estoy algo nervioso, raza. Ahorita lo que voy a hacer es bajar la bicicleta, güey. Ahí, aguánteme poquito, aguánteme. Ahorita les voy a explicar por qué es que me siento nervioso. Listo, carnal. Siempre que grabo un video, amigos, bueno, antes que nada, bienvenidos a este nuevo video, carnales. Espero se la estén pasando a toda madre, güey, en su casa, rascándose las pelotas, viendo mis videos, güey, o cagando. ¿Qué están haciendo, güey? Al chile, a la verga. ¿Qué es lo que hacen cuando ven mis videos, güey? Comenten aquí, les voy a dejar correccioncito a todos. ¿Qué es lo que hacen, güey? Yo, por ejemplo, cuando veo videos, güey, de quien sea, güey, a veces, pues a veces sí, estoy en el baño acá, echándome un cague, güey, comiendo, viendo una... No sé, güey, escuchando música y viendo videos a la misma vez, güey, qué pendejada, pero es cierto, carnal. Y es a lo que voy, güey. ¿Qué es lo que hacen ustedes, güey, cuando ven mis videos, güey? Siendo sinceros, güey. Pero bueno, ahí lo dejan en los comentarios. ¿Por qué les digo que estoy nervioso? Antes que nada, bienvenidos a este nuevo video. Ahorita estoy en un parque. Como ya ven en el título, este video va a tratar de bajadas. Siento que mi canal se va a convertir mucho en videos sobre bajadas. Hasta que me hagan un podcast que me digan, oye, güey, ¿qué sientes, güey, al arriesgar tu pinche vida, güey? Ir bajando sin frenos en carreteras o en lo que sea, pero sin frenos. ¿Qué mis frenos? Yo siempre tengo frenos. No sé por qué la gente dice que no tengo frenos. Mis frenos son mis patas, güey. Así que pues siempre traigo frenos. No unos frenos de bici. Ah, cállate a la verga, perro. Este, no los frenos de la bici, pero sí mis frenos, o sea, las patas. Ahora tengo que apretar mi machín la pinche llanta, güey, porque cuando se trata sobre un video de bajadas, hay que apretar todo, güey. Hasta los dientes, güey. Para que no se te caguen en caso de que te cagas a la chingada, güey. Bueno, ya quedó. Según yo, ahí ya no se sale la llanta, güey. Si se sale, pues ya mame. Pero bueno, plebada, bienvenidos a este nuevo video con el Juan Francisco de bajadas extremas. Ya se las saben. Ahorita, este, donde voy a grabar la bajada está aquí atrás. De hecho, es esta bajada de aquí. No sé si la alcanzan a apreciar. Allá. Lo que he visto es que, por la razón que estoy nervioso, güey, es que aquí los carros bajan en chinga, güey. Y aquí sí es una carretera, no es una avenida, güey. Aquí es una carretera en la cual pasan trailers. Pasan de todo, güey, trailers, carros, camiones, güey. Menos ciclistas. Así que voy a ser el único ciclista. Obviamente, pues, esto se hace por entretenimiento. Porque me gusta hacerlo. Siempre y cuando con precaución, güey. O bien, te voy a ver que no venga nada de autos. Y en cuanto vea que tengo luz verde, cierro. Aquí la bajada acaba ahí. Como pueden ver, ahí están ya los carros parados, güey. Y desde allá arriba, allá no sé si lo alcanzan a ver. Allá vienen todos los carros, güey. Es un puente, de hecho. Pero creo yo que sí agarra una buena velocidad. Así que voy a empezar a frenar desde por ahí para alcanzar a meterme aquí de nuevo, güey. Aquí voy a dejar el carro, obviamente. Así que, pues, vamos a darle. Obviamente me voy a cambiar los tenis. Traemos acá el estilo tirando flow. Y, pues, no me los quiero acabar estos, güey, al chile. Ahorita lo que van a ver es el momento en el que me cambio de tenis plebada. Vamos a cambiar los Naked por unos Vans. ¿Ustedes qué son? ¿Team Nike o Team Vans? Yo, la neta, soy más de... Pues, últimamente más de Nike. Pero Vans también está bien perro, güey. Pero, pues, en esta ocasión se va a utilizar estos tenis porque, pues, me van a servir para frenar, güey. Así que, pues, vamos a darle. Esto lo vamos a dejar aquí. Y, a la verguita, nervioso, güey. ¡Hola, vergo! ¡A la verguita! ¡A la madre! Esta madre está quedando bien cool. Vamos a darle, amigos. Vamos a darle. No va a perder nada de tiempo a lo que venimos. La neta, nomás viene hasta acá. A este lugar me queda muy lejos de mi casa, güey. O sea, yo vivo ya para zona centro de la ciudad, güey. Y esta madre es pura carretera. O sea, está hasta el otro pinche lado de la ciudad, güey. Los que conocen Guadalajara saben de qué distancia hablo. Así que, pues, vamos a empezar, amigos. Ya estoy saliendo de aquí del parque. No me traje la mochila. La dejé en el carro. Nomás me traje las llaves del carro. Y mi teléfono. Vamos a darle. Voy a poner aquí a continuación. O ya desde hace rato lo puse. El mapa para que vean cuánto es lo que se va a recorrer, güey. A su máquina, güey. Sí estoy nervioso. Sí, es una calle transitada, güey. Siendo sincero, sí. Bueno, carretera, güey. Creo que sí es carretera, güey. Aquí ni de huevos la subo pedaleando, güey. La tengo que subir, pues, así, caminando, güey. ¿O qué fue lo que dije, güey? No, en bici no la subo. Pero caminando, sí. El regreso va a estar cabrón, güey, eh. Al chile. Pero bueno, todo sea para sentir esta adrenalina. Que apoyen el video. Y, pues, comenten. Comenten aquí y hacen las sábanas. No lo intenten. Al chile no lo intenten, güey. Vean, ya vieron. Pasan motos. Carros. Trailers. Camiones. De todo, güey. Lo que estoy pensando hacer es, obviamente, pues, ni de pedo me puedo venir por la banqueta. Porque contra penas quepo yo y la bici. Me voy a tener que venir a huevo por, por abajo. Y aquí los carros sí bajan en chinga, güey. Espero que el que le toque venirse atrás de mí. Su herrera. Pinche putazo aquí. Aquí llegaron y... Sobres. Sepa cómo... ¿Cómo? Oye. Aquí hay más. Pues, ¿cómo chocan, güey? ¿Qué pedo? No me explico este tipo de choques. El chile. El chile, carnal. Pero bueno, a lo que iba es que espero que el carro, o camión, o trailer, al que le toque irse atrás de mí, me tenga piedad. A la madre, se voy a pasar bien cerquitas. Se siente bien ojete, güey, que te pasen así. Vean, ahí hay un skate park. Un parque grandísimo. ¿Se alcanzan a ver? Pues sí, ¿no? Vean, aquí, por ejemplo, estaría perfecto aventarme porque no viene ningún carro. Pero tengo que dar más para allá. Para que esté perro, güey, pues para que valga. Es que vean ya todo lo que recorrí. A su mecha, carnal. ¡Ay! Se siente bien ojete que te pasen así, güey. Pero se siente más feo cuando vas tú en la bicicleta y te pasan por ahí así en berg. No, no mames. La gran ventaja que tengo es que pues sí dejan de pasar carros y que la carretera está lisita. No, no le he visto ningún bache. Así que eso va a estar perro, güey. Papeado para el Juanfra. Papeado para el Juanfra y hacer las sábanas. No lo intenten, la neta, esto no lo intenten. Se hace por todo esto que hago. Lo hago por entretenimiento. Recuérdenlo. Entretenimiento. Verga, güey. ¡Yi-hoo! Vayan comentando a la verga. Vayan comentando cuánta velocidad creen que voy a alcanzar, güey. Yo creo que sí alcanzo los 60 por hora. 6-0. No, no mames, güey. Se siente bien ojete, güey. Me hubiera ido por allá, güey. La madre va bien cargado, güey. Sí, 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 sí. Desde una, desde una. Ya no puedo esperar más, güey. Let's go. Let's go. ¡Ah, la madre, güey! Hay un trailer, güey. ¡Ah, puto trailer! ¡Ábrete a la verga! ¡Ah! ¡Verga! No mames, no mames, no mames, no mames. ¡Hala! ¡Verga, güey! ¡Apeta a pulo! ¡Esta madre, güey! ¡Abrete a la verga, la verga! ¡No, arrasa! ¡Chingezú! ¡La voy a volver a hacer, güey! ¡A la verga, güey! ¡Oh, su virga! ¡Este güey se le valió madre, güey! ¡Hijo de perra! Toda la gente que me ve pasar, güey, han de pensar que pobre vato, ¿verdad? Que... Que pues va en baica, güey. ¡Qué pedo! Me han de agarrar lástima a la gente, güey. Si supieran que esta madre solamente lo hago para... Hacer pendejadas, güey. Siento que este güey me va a pasar bien pegadito también, güey. ¡Ah! Verga, déjame, voy aquí por... Por en medio, güey. Siento que está mejor. ¡Uh! Hay que hacer cardio, carnal. ¡Uh! Por obra divina, cada esquina, te busqué... ¡Ajá! ¡Ah! Verga, güey. Verga, güey. Verga, güey. Verga, güey. Verga, no? ¡Bierro, pierro, pierro! Vámonos, 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 vámonos. ¡Uh! ¡Uh! Vale madre, güey Me voy a tener que cruzar para acá Hola, verga Güey, me vine en sentido contrario No vale madre, güey Verga, güey Vienen en putiza los carros Rápate, güey A la verga ¿Por dónde, por dónde, por dónde? Por acá ¡Ah, la verga! ¡Halo! Esta sí estuvo cabrona, güey ¡Halo! ¡Halo! No, entonces sí me pasé de lanza ¿Me traigo? ¡Ah, su perra, güey! ¡Hala, güey! Esta sí estuvo cabrona, güey Verga, ¿por dónde chingón me cruzo, güey? ¡Eh, me van a dejar pasar o no! ¡Ándale, guapa! ¡Déjame pasar! ¡Thank you! ¡Éta la verga, no me vas a aplastar, güey! ¡Ijue! ¡No seas mamón, güey! ¡Esta sí estuvo bien perra, güey! Oye, ¿y sí grabé o no? No sé, sí lo grabé, güey ¡Hala! Vamos a ver cómo acabaron los tenis ¡Nah! Son bands, güey No les pasa nada ¡Uh, ju, ju! No, plebada Sí estuvo bien cabrón, güey La neta estoy Ya no me siento tan Como hace rato con el corazón así ¡Tú, tú, tú! Ya se me bajó, güey Ya eso ya lo grabé hace como 5 minutos O sea, ya pasaron 5 minutos Pero sí estuvo cabrón, güey La primera bajada Bueno, el primer intento estuvo relax Porque como vieron Había un tráiler Lo alcancé El tráiler iba bien cargado, carnal De pura mierda Y pues el vato iba frenando a motor Y pues Yo lo alcancé, güey En bici, pero lo alcancé Y esa no me gustó Porque estuvo así como que Como que no sentí la adrenalina Que ocupaba, ¿verdad? Y pues lo volví a intentar Como vieron Que a última hora, güey ¡Ah, mi espalda, güey! ¡Oh, lo verga estoy! ¡Oh, su vieja! ¡Huevo! ¿Qué ocupaba de ser eso, güey? Estoy en pende Pero bueno, plebada A lo que iba, güey Este El segundo intento me gustó más, güey Porque ese sí tuvo adrenalina Como veían No sé si se acaban Se apreciaron la cámara, güey Iban chinga, güey Como diario, güey No sé cuánta velocidad alcancé Como una cincuenta por hora Que muchos van a decir ¡Oh, oh, oh! Cincuenta kilómetros No es mucho, güey En bicicleta Se siente bien cabrón, güey Y más cuando traes una bicicleta Sin frenos Que van a decir ¡Oh, oh, oh! Pues ponme frenos, güey ¡Hue, pues! Ya, cállate, güey Un rato, güey Cállate, no está, güey Nada, chile, güey Se sintió parro, güey Se sintió mal chingón, güey Y me tuve que cambiar de carril, güey Al chile me tuve que cambiar de carril Y ahí fue donde sentí la adrenalina Porque venía en carro Luego me tuve que volver a subir el camellón Y luego volver a bajar Y sentí que se me iban a estampar Y dije ¡Ah, vale, madre, güey! Pero, güey Ya nada Espero les haya gustado el video Gracias por verlo Gracias por Este... Por comentar Si no comentas, güey Va a llegar el señor en la noche, güey Te va a meter el dedo en el fondillo, güey No te va a gustar, güey Crémelo, güey Así que, pues Dejando tu comentario Tu like Corazoncito acá Bueno, en YouTube es tu manita arriba Y, pues, ya nada Nos vemos en otro videaje Cuídense No intenten esta madre, güey Al chile ya vieron que Pues yo valgo a ver para esto, güey Y si lo quieren intentar Pues inténtalo Pero, pues Deben de ser acá expertos, güey Como su servidor Acá, chingón Así que, pues, ya nada Espero les haya gustado Y, pues, nos vemos en otro videaje Pierro Chau Chau